En primer lugar queremos rendir homenaje a la memoria de patriotas militares y civiles que tal día como ayer, 2 de junio de 1962, se levantaron en lo que se conoció como la insurrección de Puerto Cabello. Fueron patriotas civiles militares que anhelaban con una vida mejor, que luchaban contra la corrupción, contra las mafias en el gobierno del ventajurismo, del llamado kunsofijismo. Esa insurrección circo-militar la encabezó el comandante Manuel Ponte Rodríguez y junto a él, entre otros, estuvieron el capitán Pedro Medina Silva y Víctor Hugo Morales. Entonces, nuestro homenaje a la memoria de esos insignes compatriotas que se levantaron contra la injusticia, contra las mafias, contra la corrupción. Fue un evento importante en que el movimiento estudiantil de esa época, el movimiento obrero venezolano, el movimiento campesino, que estaba sufriendo las consecuencias de una cruel política del imperialismo norteamericano impuesta a nuestro país por el gobierno de Rómulo Betancourt con incumplimiento del acuerdo de punto fijo. Teníamos toda la esperanza de que a fin ese gobierno imperialismo iba a caer, que la situación del movimiento estudiantil, obrero, campesino, popular, iba a cambiar. Fueron las mismas motivaciones que una oficial y la joven en otro momento acompañó a comandante Hugo Rafael Chávez Frías, en nombre de la lucha contra la corrupción, contra el alto costo de la vida, contra la omnipotencia de quienes gobernaban en aquel momento. En este sentido, el Partido Comunista considera que la alianza cívico-militar es parte de esa concepción en que se mueven civiles militares como parte de un solo pueblo que se proponen las mejores garantías para su pueblo. En este sentido, llamamos una vez más a los patriotas militares, a la Fuerza Armada Venezolana, a levantar las banderas de la honestidad, de la lucha contra la corrupción, de la lucha contra las mafias, de la lucha contra las apátridas, quienes hoy pretenden que fuerzas extranjeras vengan a invadir nuestro suelo patrón. Es indudable que como ayer, hoy la Fuerza Armada, la Fuerza Patriótica, los elementos patrióticos revolucionarios entre la Fuerza Armada tienen un importante papel que jugar en momentos de graves riesgos, de graves peligros para la patria venezolana. Son momentos de combate en el cual una vez más llamamos al movimiento obrero campesino popular, a los samos de las Fuerzas Armadas Nacionales, la gente honesta, patriótica, a que defendamos esta patria, la independencia, la soberanía, el derecho a que los venezolanos decidamos nuestro destino.